Acá se iba a regresar al siguiente. ¡No, para el ser! ¡No era bambú! ¡Ayuda! ¿Qué pasó? Bueno, yo puedo escalar las paredes. ¡Qué bien! ¡Muy de la habilidad! ¡Me encanta! Ok. ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¡Ayúdame! Pensé que este lápiz era bambú y me quedé atrapado. Llevo aquí dos años, dos meses, dos días. Por favor, ayúdame. No se preocupe. Listo, vámonos a escapar de aquí. ¡Qué bien! ¡Vamos!